Música Hola amigos, bienvenidos a mi canal nuevamente En esta oportunidad tenemos un Cloud Core Router 1036 de 36 núcleos Un Cloud Router Switch y debajo tenemos un RB1100 para balancear 12 líneas de internet ADSL Porque en este punto no llega bien la señal HFC Estas 12 líneas van a gestionar un promedio de 1000 usuarios Entonces cada equipo está conectado al RB1100 que está en la parte inferior Luego tenemos el Cloud Router Switch con VLAN para poder balancear más de 18 líneas Repito, un Cloud Core Router 1036 de 36 procesadores para hacer que 1000 usuarios sean como 30 usuarios Y un Cloud Router Switch para poder balancear más líneas Ya que en el RB1100 no pueden ingresar tantas líneas Esto de acá está funcional, un poco precaria la instalación pero ahí estamos Gracias por ver el video, suscríbanse al canal Quería explicarles que MicroTik usa la tecnología PPPoE basada en su licencia 6 Porque son túneles y es nativo de MicroTik Por eso 1000 usuarios son como tener 30 usuarios con un 1036 Eso sería todo, suscríbanse al canal Más información al correo Más información al canal